Oye, el lobo es feroz Es una loba, creo que es Mira, esta es una de las chicas más excéntricas ¿Ah? ¿Qué es tan chiquita, Roma? ¡Oh! ¡Oh! ¡Roma! ¡Roma, también! ¡Roma, también! ¡Oh! Se toma fotos con todo el mundo Uy, acá, mira, estas Estas no las tengo A ver Mira, qué linda Van a ir todos caminando Hacia una galería Que se llama Colonade Y ahí hay mucho vino Ah, qué tal Mira, qué hermoso Todo está lindo Es que todo el mundo les toma fotos Uy, tremenda peluca ¿Ah? 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 ¿Ah?